Hoy vamos a analizar este gadget de aquí, que la verdad me ha encantado. No sé si estará ahí enfocado, pero bueno, estoy seguro de que no adivinaréis qué es. Bueno, igual os hará alguna pista en el título, no sé qué habré puesto. Pero esto así viéndolo no parece lo que realmente es. Parece como igual un mini speaker, podría decir, o algo similar. Pero se tratan de unos auriculares. Son los Transformer TF-T07 y desde luego que merece la pena conocerlos. Bueno chicos, vamos allá. Vamos a conocer estos auriculares que os comentaba antes que son bastante peculiares, bastante diferentes. A mí me ha gustado sobre todo para el tema de hacer deporte, ya que la forma que tienen a la hora de engancharse a la oreja quedan muy bien, quedan muy sujetos. Y serían unos auriculares bastante, bastante diferentes. Vamos a comenzar con el unboxing, como siempre hacemos. Tenemos esta cajita blanca que como estáis viendo pone Transformers, que es así como se llama esta marca. Y concretamente es el modelo TF-T07. Quitamos el plastiquito ya de nuestra caja y vemos aquí en el interior encontramos los auriculares recubiertos por este plastiquito. Que como veis son muy pequeñitos en comparación con la palma de mi mano. Y vamos a ver qué más tenemos en la caja. Tenemos esta correita para poder ponerla en la funda y poderlo transportar. Tenemos también el cable de carga y las instrucciones y guía de uso. Y listo, nada más. No tenemos nada más en nuestra cajita. Como estáis viendo el diseño a mí me parece espectacular. Parece que vas a coger, lo vas a lanzar y va a aparecer un transformer. Y es que de aquí es donde salirían los auriculares. Hay uno a cada lado y estarían imantados. De tal forma que nosotros una vez que lo sacamos para volver a ponerlo simplemente con dejarlo cerca se va a imantar y va a volver a su sitio. Tenemos en la parte de abajo el conector USB-C que nos va a permitir cargar la base de carga. Porque si, esta es la base de carga donde se van a cargar después nuestros auriculares. Y en uno de los laterales tendríamos esta barrita que estaría simulando como una barra de sonido con la potencia al máximo. Pero va a ser la batería que le quedan a nuestra cajita de auriculares. Para poner los auriculares es muy muy fácil. Tenemos que colocar esta arandela por encima de nuestra oreja. De tal forma que se quede apoyado encima. Ahí tendríamos puesto uno y vamos a poner el otro. El otro exactamente igual. Bueno, ahí lo tenemos. Y como veis quedarían perfectamente sujetos. Es una de las ventajas que tengan estos ganchitos para estar encima de la oreja. Y os comento sobre los auriculares. Los auriculares no llegan a ir dentro del oído como suelen pasar otros. Como podéis ser los AirPods de Apple o cualquier otra marca de auriculares que van dentro del oído. En este caso se quedan por fuera. Y esto nos permite que por ejemplo yo ahora que estoy hablando me estoy escuchando perfectamente y los puedo llevar puestos. Es decir, también puedo estar escuchando música y estar teniendo una conversación. Y esto va a permitir poder recibir información del exterior. Es decir, no te aísla. Y en función del usuario que seas pues esto va a interesar o no. Estos son auriculares pensados sobre todo para tener por ejemplo durante muchas horas de uso. Habrá usuarios que busquen auriculares los cuales lo pongan insonorice por completo. Pero en este caso no son. Son auriculares que no van dentro. Por lo que vamos a poder estar escuchando perfectamente la música. Y como decía también lo que pasa en el exterior. Para configurar los auriculares es extremadamente sencillo. Como cualquier auricular cogemos nuestro teléfono. Activamos el Bluetooth y buscamos el nombre TFT07. Una vez que lo tenemos vinculamos los auriculares. Y ya podríamos disfrutar de toda la música y todo el contenido que queramos escuchar con los auriculares. Estos auriculares tienen también un panel táctil. Lo cual nos le permite acceder a funciones. Como por ejemplo si tocamos un toque en el lateral derecho va a subir el volumen. Si tocamos un toque en el lateral izquierdo va a bajar el volumen. Y también si hacemos doble toque lo que va a hacer es parar la canción o reanudarla. En cuanto al sonido de estos auriculares. La verdad que suenan bastante bastante altos. Y esto es necesario porque como os decía antes no van dentro del oído. Van por fuera. Por lo que es necesario que tengan un sonido alto. De hecho os he hecho una pequeña prueba de sonido. Ya sé que no es representativo porque es el sonido de un auricular grabado con una cámara. Y vosotros visto a través de una pantalla. No es representativo. Pero quiero mostraros que sí que se escuchan alto estos auriculares. Así que dentro vídeo. Como os digo esta prueba de vídeo no podéis tomarla en serio. Por lo que os digo que es un auricular grabado con una cámara. Y visto a través de una pantalla. Pero bueno para que tengáis una pequeña referencia. Y en cuanto a la calidad de sonido. Podría decir que tiene una calidad. Yo diría que tiene una calidad de sonido muy por encima a su precio. Y es aquí donde os digo su precio. Y es que por las funcionalidades que os he dicho. Este diseño tan atractivo y demás. Igual podrías decir que son cuestan 60-70 euros los auriculares. Pero no para nada. Rondan los 15 euros más o menos por lo que son unos auriculares muy muy económicos. De hecho son de los auriculares más económicos que puedes comprar. Por supuesto también tienen resistencia al agua. Por lo que podremos mojarlos. Bañarnos con ellos. Que se mojen cuando estamos haciendo nuestra sesión de deporte. Que se manchen de sudor. Y van a aguantar perfectamente. En definitiva a mí me ha gustado muchos estos auriculares. No si quieres ponerte los auriculares para escuchar con plenitud las canciones que ir a escuchar. Sino sobre todo para aquellas personas que necesiten tener los auriculares mucho tiempo puestos. Es decir porque están en constantes llamadas de trabajo o lo que sea. O por ejemplo también para un usuario el cual haga deporte. Vaya a correr, vaya al gimnasio y demás. Y quiere utilizar estos auriculares que como os he comentado antes no se caen. Y son muy cómodos para hacer deporte. Así que producto súper súper interesante. Abajo en la descripción os voy a dejar los enlaces para que le echéis un ojo. Como os comentaba antes ronda los 15 euros en Aliexpress. No sé si estará disponible en otros marketplaces como Amazon y demás. No lo he visto. Pero bueno más o menos eso en Aliexpress cuestan unos 15 euros. Así que nada chicos abajo en la descripción tenéis toda la información. Si tenéis cualquier duda, sugerencia, comentario, lo que sea. Podéis ponerlo abajo en la caja de comentarios. Voy a estar leyendo y respondiendo a todos vosotros. Esto ha sido todo y nos vemos la próxima. Chao. Chao.